Bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar un poco de las tendencias de este otoño-invierno. Bueno, como os he dicho en el comienzo del vídeo os voy a hablar de las tendencias que para mí lo están pegando fuerte y lo van a pegar fuerte este otoño-invierno. Bueno, perdonad mi cara, pero la verdad es que tengo un catarro, que tengo los ojos llorosos todo el rato, así que bueno, esa es mi cara. Bueno, os voy a hablar de siete prendas que a mí me parecen como las más importantes este otoño-invierno, las que más se van a ver y lo que más se va a llevar. Es verdad que por algunas tengo amor-odio, unas me encantan y otras no, y sé que no lo voy a llevar, pero creo que es lo que va a pegar fuerte, así que os cuento un poquito para mí cuáles son. En primer lugar, creo que lo que más se ve este otoño que todo el mundo tiene y creo que estamos aburridas de ver a influencers tanto en TikTok como en Instagram como en YouTube haciendo unboxing de estas botas que son las Bikers, las voy a poner por aquí. A mí la verdad es que no me llaman, me gusta cómo queda con pantalones cortos, con vestido, me parece que queda muy bien y veo que a la gente le queda muy bien, pero a mí la verdad es que no es una bota que me llame como para invertir en ellas, la verdad, me parecen guays y creo que tampoco es una bota que digas no me la va a poner mucho porque creo que es básica dentro de que tiene sus adornos y que son bonitas, pero bueno, son unas básicas que creo que te las puedes poner un montón de tiempo, o sea que por ese punto bien, pero la verdad es que yo me parecen un poco sin más, así que no invertiría en ellas, la verdad, pero sí que es muy fuerte la tendencia y creo que es de las prendas y de las cosas que más se va a llevar este año, sin duda, otoño, invierno, plagado de las botas Bikers. Otra tendencia que se lleva este año y que ya se llevó invierno-primavera pasado son las prendas plateadas y doradas. Yo al principio como que no era muy fan, en Zara salieron los pantalones estos virales y yo no era muy fan, pero la verdad, y yo siempre soy más deslorado, tanto en joyas como en bolsos así, talles dorados, pero de decir que los pantalones que he visto me gustan más los plateados. En Zara había los virales que todo el mundo tenía, yo no invertí en ellos porque, no sé, pensaba, y si se llevan dos meses y luego no se llevan, no es un pantalón así como un pantalón normal que te puedas llevar y utilizar en cualquier momento, no, son prendas como muy llamativas que luego si no se llevan es como más difícil de, no sé, pues de luego volvértelas a poner. Entonces yo me compré unos en Zara que eran vaqueros y tenían como destellos plateados que a simple vista, igual sí se ve, pero la verdad es que por fotos y eso yo creo que no se nota. Me arrepentí un poco de comprármelos por cómo quedaban los pantalones, porque no sé si me los voy a poner mucho, pero bueno, están ahí, son pantalones al final normales que me puedo poner, aparte yo soy de igual en meses no ponérmelo y luego me encantan y no me lo quito en tres meses y así. Entonces, bueno, sí que es verdad que se sigue llevando, o sea que muy guay, la gente que se compró en primavera los pantalones, es algo que se va a llevar este año, la tendencia de prendas plateadas y doradas. Empezaron con los pantalones, pero ya hay conjuntos, tops, faldas midi, faldas cortas, la verdad es que hay un montón de cosas, te puedes encontrar en todas las tiendas un montón, así que está muy bien, la verdad. Y a mí me gusta, yo soy muy básica, pero sí que en esto sí que arriesgaría, porque me parece que obviamente para un día normal no, pero para salir o por la noche, salir a tomar algo de fiesta, creo que queda muy top. Otra prenda que se lleva y está pegando fuerte este año, creo que junto a las biker es lo que más, son las bailarinas tipo Mary Jane, que son pues las bailarinas de siempre con la tira, las hay de todo. O sea, en todas las tiendas te las encuentras, las inspiraciones, en todos los colores, con tachuelas, con brillitos, de terciopelo, sin nada, mil colores, hay un montón. Yo la verdad es que sé que es en una moda que no voy a caer, porque no me llaman, no me llaman nada. No sé por qué, yo siempre he utilizado en mi adolescencia bailarinas y es como que las coge un poco de tigrea, porque creo que no le quedan bien a todo el mundo o como que no, no sé, depende con la ropa que le lleves con vaqueros o, sí, o sea, te queda bien. Igual que las Mary Jane, lo ves con vaqueros y queda muy bien. Pero luego, no sé, ves a gente que lo lleva con falda, vestido y le queda súper bien, pero yo no me veo. Así que sé que es una tendencia junto con las botas biker, biker que no voy a utilizar y no voy a caer porque no, porque no me gustan y me lo pondría una vez y ya. Y las botas biker ni tan mal, pero las Mary Jane sé que no me lo pondría, así que descartado. Pero la verdad creo que es una tendencia súper fuerte y es de las cosas que más se va a llevar este otoño-invierno y más vamos a ver en la calle. Como ya os digo, en todas las tiendas tenéis para elegir un montón, así que se va a llevar muchísimo. Lo siguiente de lo que voy a hablar es de la falda de palas de toda la vida, que se llevaba hace 10-15 años cuando yo era, no incluso más, cuando yo era más pequeña. La verdad es que me gusta cómo lo lleva la gente y al final es algo básico, se podría decir, porque te lo puedes poner con mil cosas y te va a quedar bien. Yo la verdad es que este año no creo que me compré ninguna porque no me llaman. Ahora también hay un montón que son falda pantalón, son muy bonitas, pero a mí la verdad es que por el momento no me llaman. No sé si más adelante igual veo alguna que guau, me encanta, pero no. Pero bueno, en su momento yo cuando las llevaba en la adolescencia me gustaban mucho, sobre todo las, así, tipo escocés. De pequeña las odiaba, tenía una preciosa, de pequeña la odiaba y luego me encantó. Y son muy bonitas, pero no me veo yo ahora con este tipo de faldas. No sé. Como ya os digo, igual veo alguna más adelante y me llama, pero por ahora no. Y lo mismo lo tenéis en todas las tiendas, las tenéis de cuadro, las tenéis lisas, las tenéis vaqueras, de todo. O sea que si os gusta este tipo de falda, falda pantalón, como ya he dicho, podéis encontrar en cualquier tipo de tienda. Otra de las tendencias que sigue este año es la falda midi, la vaquera, la de MIM, que para mí es lo mejor. Yo tengo dos, una negra, que me la habéis visto un montón porque no me la quito, y una vaquera. Y la verdad es que me parece que vas cómodo, con todo queda bien, para ir más arreglado. ¿Qué ha pasado? Qué susto. Lo puedes poner con todo, con todo, con todo va a quedar bien, para ir más arreglado, con un top, con una camiseta básica, con lo que sea, con americana, con biker, con chaqueta vaquera, todo. Me parece lo más que queda genial, que vas súper bien vestida. Creo que también es una moda que lo amas o lo odies, pero creo que más lo amas porque vas por la calle y ves un montón de gente con este tipo de faldas. Y es que la verdad es que para mí lo más. Estaba buscando ahora, así al final de verano, una blanca, pero la verdad es que en su momento las vi, y ahora ya, no sé si es porque ya he terminado el verano, no la encuentro en ningún lado, pero me encantaría tener la negra, la vaquera y una blanca, porque me parece también muy guay a la hora de combinar y que te va a quedar muy bien. Esta sí que es la tendencia que más me gusta, porque no es nada así que no te puedas poner. Es que como es vaquero, te lo puedes poner en cualquier momento y para mí puede cambiar la moda del tamaño de la falda. Pero aún así es algo que te puedes poner un montón y yo desde luego me lo voy a poner muchísimo y yo lo combino con muchas cosas. La verdad es que con bota alta también me gusta muchísimo y me la he puesto un montón. Así que esta tendencia me alegro de que siga y espero que siga mucho tiempo porque me encanta. Me encanta ponerme este tipo de faldas. Otra tendencia que está muy de moda este año, que empezó yo creo el año pasado, porque yo el año pasado ya lo estaba buscando y de hecho me compré unas botas así. Son este tipo de botas así, inspiración Givenchy. Y yo el año pasado, como ya os digo, me compré unas que de hecho creo que las enseñé en el haul aquí. Pero sí que es verdad que me las puse una vez y no me las volví a poner. De hecho las he vendido hace poco por Vinted. Os voy a dejar por aquí, mi usuario de Vinted. Y las vendí porque, bueno, porque vi estas de Zara que me he comprado y son lo que realmente quería. Y por eso las vendí porque las anteriores al final era el tipo que quería pero no. Se parecían pero no eran exactamente lo que yo quería y en Zara las he encontrado tal cual. Que son estas botas virales que me costaron 60 euros que creo que para ser Zara están muy bien. Son muy bonitas, me las he puesto el fin de pasado. Son comodísimas, tienen un tacón fino de 7 centímetros. No es mucho tacón así que hace que sean muy cómodas. Yo he salido dos noches con ellas y la verdad es que no me han hecho ningún tipo de rozadura ni herida ni nada. Así que en eso muy bien. Son muy bonitas y creo que para dar un cambio así al look yo lo llevé un día con falda corta y con el otro con shorts. Así de polipiel y quedaron muy bien. Quedan muy bien. Creo que te hace una pierna muy bonita. Pero sí que es verdad que hay una cosa que no me ha gustado. Un fallo que me da un poco de rabia la verdad. Y es que al pisar la parte de atrás, al hacer la pisada lo pisas. No siempre pero a veces sí. Cosa que con las anteriores botas no me pasaba. Entonces yo creo que no tendría que estar tan largo. Si no un poquito más corto aunque se vea el tacón así cuando pisas no lo pisas porque al final da un poco de rabia. Porque la verdad es que no se me han estropeado ni nada pero sí que me lo he puesto dos veces. Entonces no sé si cuando lo utilice más se van a acabar estropeando y eso sí que me daría rabia. Pero sí, eso no me ha gustado la verdad, el pisarlo. Pero la verdad que las botas son preciosas, son comodísimas. Creo que de precio están muy bien. Estaban agotadísimas. En la web están agotadísimas. Ya no sé ni si saldrán. Yo busqué disponibilidad en mi ciudad. No la había. Y se me ocurrió buscar en la ciudad donde vive mi novio. Y quedaban poquísimas unidades. De hecho ponía yo utilizo el 39 normalmente. Tengo cosas del 38, cosas del 40 pero normalmente mi número es el 39. Y vi que en la ciudad donde él está había pocas unidades del 39. Entonces le dije por favor vete a buscarlas. Al día siguiente la verdad es que a primera hora estaba en parra. Y no había mi talla que era la que ponía que había. Había el 38. Así que dije mira, cojalas me arriesgo. Si no me valen las cambio. Pero bueno, como tengo también botas del 38 pues puede que me valgan. Y la verdad es que tuve mucha suerte porque me quedan perfectas. No me hacen daño. No me llega el pie hasta atrás. O sea, hasta adelante del todo. O sea que muy bien. En botas sí que tengo otras botas de Zara que también tengo el 38. Así que por ahí me guié. Y la verdad es que muy bien. El único fallo ese que no me gusta mucho que al final lo pisas y lo arrastras. O sea, más que pisarlo lo arrastras. Entonces pues se mancha. Al final se acabará del roce con el suelo. Se acabará rompiendo. Y eso no me gusta nada. Pero las botas en sí son preciosas. Y la última tendencia a las que voy a hablar es... Yo creo que empezó en primavera o así. Pero pegó súper fuerte. Y se sigue llevando y se va a seguir llevando este año. Que es los zapatos, el calzado en general, denim en vaquero. Es algo muy de los 90. Que en los 90 estaba plagado. Yo me acuerdo cuando era pequeña. Y estaba llenísimo todo. Y esta primavera empezó también muy fuerte en verano. Sobre todo ver las sandalias y las plataformas todo vaquero. Me recordaba mucho cuando yo era pequeña. Porque se llevaba muchísimo los bolsos, todo el calzado. Es que sobre todo las sandalias. Hay botas pero sobre todo las sandalias me recuerdan muchísimo a mi infancia. Como ya os digo, empezó primavera, verano, sandalias, bolsos, todo. Sandalias además de tacón fino, plataforma, todo. O sea, es que cualquier tipo de sandalia, cualquier tipo estaba en este estampado. Y ahora obviamente otoño-invierno lo que se lleva son las botas. También tienes un montón. Botas de diferentes tacones. Bota alta, un poco arrugada. Botín, todo. Lo tienes todo. La bota, de hecho, la que me gusta a mí. La negra que tiene como el tacón cubierto. También lo tenéis en vaquero. Un montón. Es una tendencia que se vaya a ver un montón. Yo la verdad es que no me llama mucho. Y no voy a tener nada. Pero no sé. Es como una tendencia que la estoy teniendo cariño. Porque me recuerda mucho a mi infancia. Ya, yo ya soy mayor. Pero es eso, de los 90, de cuando yo era pequeña. Y se veía un montón. Y era como que lo llevaba la gente adolescente y más mayor. Entonces yo, como era más pequeña, era como que se lo veía a ellas y decía, qué guay. Cómo me gusta. Y no sé, me alegra que vuelva eso. Todo vuelve al final, las modas. Y esa es una boda que me gusta ver. Yo no la consumiría. Y sé que no lo voy a tener. Pero me gusta apresurar a la gente. Y los bolsos igual. Hay un montón. Todo tipo de bolsos lo tenéis vaquero. Así que, como ya os digo, es una tendencia que va a seguir este año. Y que me gusta verlo a la gente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Con siete tendencias que van a estar este año. Otoño, invierno. Unas ya nuevas. Otras vienen ya de primavera, verano. Pero creo que son de las siete más fuertes que va a haber este otoño, invierno. Así que, nada. Si os gusta, darle a like, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo.